Y no hay que estar tampoco esperando, la oveja no debe estar esperando un arrepentimiento con dolor Porque el Señor está hablando con amor, porque Dios quiere salvar al hombre con amor Salvarlo y traerlo al redil con amor, entonces no debe esperar en la oveja Que el Señor lo tenga que dar unos chicotazos Porque a veces es lo que hace la oveja Mire, Dios es tan bueno y tan lleno de amor y de misericordia como quiere salvar a las ovejas A veces tiene que usar el azote Tiene que poner unos chicotazos porque no quieren No les interesan las cosas de Dios No les interesa la palabra de Dios No, a esos si quieren que Dios les ayude Mire, en ese tiempo, en ese tiempo gente Que solamente quiere que Dios haga un milagro en su vida Que Dios les sane a su familiar o a ellos Pero no quieren ellos saber nada de Dios No quieren buscar a Dios, no están interesados en el Señor ¿Usted cree que Dios se merece eso? No, Dios se merece ser honrado y temido Dice, y hay que servirles Y se merece que nosotros les sirvamos porque somos de Él Porque Él nos hizo para honra y gloria de su nombre Usted tiene que estar interesado en lo que Dios dice en su palabra ¿Y qué quieres que yo haga Señor? ¿Y qué tengo que hacer Señor? Y listos, oyendo la palabra del Señor Y alabando y bendiciendo y glorificando a su santo y bendito y glorioso nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!